Y pues partiendo de ahí, muchos de los contextos educativos se convierten en tradicionales por lo que hay estructuralmente y por los recursos mismos. ¿Qué posición deben tomar? Evidentemente pues deben tomar una posición crítica y una posición de acción, no solamente en términos de movilización a gran escala, es decir, las calles que evidentemente es necesario, sino desde acciones cotidianas en el aula y en la escuela. Y muchas veces entiendo al maestro que no puede, digamos, manifestarse dentro de su institución por temor a la pérdida del trabajo. Pero sí debe haber un cambio de perspectiva frente a eso y debe empezar a haber como un tipo de revolución, por decirlo así, en el mismo gremio. Y ahí es donde yo tanto he criticado últimamente.